No, 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 no A todos vamos a tener ballesta, boludo Bueno, entonces a todos, a todos, a ver A ver ¿Qué tenés vos? Mostrame Esperá, que no veo, no escucho de donde digo ballesta, pero... Siempre, boludo, no veo nada, no sé No, me estás cagando, vos Sí, boludo, no es peor nada, boludo Pero qué barbete Mira vos, boludo, me quedés con la fer y cinco cartuchos No se escucha, no se escucha, ¿por dónde viene? Por tu culo viene, pelotito, ¿dónde está la ballesta a mí? No se escucha, no se escucha Vamos a cerrar el orto, ¿sabes? Está muy bien allá Está muy bien allá No Esta es mía, Bok Esta es mía, Bok Vuelvo Está muy bien allá Está muy bien allá Qué moco, boludo Me pagueña la espalda Ahora ¡Vamos! Ah, no se los daña, no se los daña muchachos Me encontré, vaya, ahí está ¡Ay, la puta que te parió! ¡Ay, ayuda! Giro la sirena ahí, tanque Que asco de spawn en la espalda, vení, vení Si, boludo, me re cago Bueno, limpiamos los bichos, están cagando la vida Ataca, ataca, ataca Guarda, barra Guarda, eh No 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 No